Bueno señores, este es Fernando Luma Cat, ya lo tenemos en pantalla. En la ceremonia de pesaje se veía más pequeñito que el propio Jorge el travieso Arce. Y no es que se viera, ligeramente más pequeño, pero tiene velocidad, tiene densidad muscular. Los dos marcaron el límite de la división de los super moscas. Una división que bueno, se le había complicado a Jorge el travieso Arce. Con todo y lo que hace Jorge el showman de México, empates hasta el momento. Ya suena señores, ya suena señores la música mexicana, es música de tambora, cómo no. La banda completita está aquí y es a Jorge el travieso Arce. Aquel chico que cuando viera a su padre saliendo de una fábrica, quemado 70% del cuerpo y en un lecho de muerte, le dijo, voy a ser diferente, voy a cambiar esto padre, por favor, no te mueras. Sí tenía 13 años y desapareció de su casa, desapareció de su tierra natal. Aquí es el número uno supermarrona de los monchis. Aquí es el número uno supermarrona de los monchis. Y la camionan de los monchis. De la camionan de los monchis se presenta con el Zweig Nacional. Con el general de los monchis de la ciudad de los monchis. En el caso de las monchis, hoy se presenta con el nombre de los monchis. La camionan de los monchis. Jorge El Travieso Arce. La verdad es que la categoría de los Super Moscas, bueno, recibe cambios importantes, abandona a Víctor Chinian y entonces hay opción para varios, entre ellos Silvestre López, que también es un filipino, Evans Mamba, un africano, Tomás Rojas, el de México, Jorge Arce, el de México también, David Lukmahana, que también ya enfrentó a Jorge El Travieso Arce. Y bueno, aparece este chico, Fernando Lumacat, últimas indicaciones. ¡Vámonos de capana a capana! ¡Y de esquina a esquina! ¡Hacía arrancamos, Rodolfo Vargas! Aquí arranca el combate, Jorge Travieso Arce, ahí con velocidad empieza a soltar la mano izquierda. Fernando Lumacat no expresa fácil, así que vamos, Travieso. Por los hombres que no conocen la derrota, te cate por ti, evita, evita el exceso. Ahí soltó la primera combinación, Jorge Travieso Arce, la izquierda y la derecha, también llegaron a destino final, el Travieso, el boxeo de Lumacat retrocediendo y el que está llevando la iniciativa en es con más de 380 sucursales. ¡Marque, marque, marque! Para solicitar información. Mi punto de referencia, Rodolfo, es Big Darciñan. Este hombre, Lumacat, es mucho más chico, unos 3 kilos y medio más chico que Darciñan y no pega, de tal manera que va a tratar de ganar rounds, va a buscar que la puntuación lo favorezca. Me parece que el Travieso, cuando la pelea sea madura, es un hombre y va a tener que mostrar esa diferencia sobre el ring. Creo que esa es la ventaja que tiene el mexicano, a ver si la aprovecha. En los primeros, como el motor de la nueva Chevrolet, el Cheyenne, ¿cómo ves al Travieso? Pues mira, pues la verdad, no le he visto que aprenda mucho porque se sigue yendo con su mano. Si mira, cuando tiene su izquierda, ¿cómo se va con el golpe? Exactamente. Pero el Travieso es un guerrero arriba del ring y eso todos lo sabemos, pero todos queríamos ver qué había aprendido, pero por lo pronto no se le ha visto mucho, mucho, mucho. Por el momento todavía no logra tomar la distancia Jorge Travieso Arce y ahí el punto que señalas, muy importante, Julio. A la izquierda no se le ve plantado, gira prácticamente 180 grados. Se va con el golpe. Exactamente, da prácticamente la vuelta y eso pudiera ser un problema para él más adelante porque le abre en la recta final de este primer capítulo y Fernando Lumacat prácticamente no tiró golpes. Fausto, volvemos. Evita el exceso. Round 2. Continúa. Se vea recto abajo. Cambiamos justamente la esquina de Fernando Lumacat. Parece que hay que buscar el choque. Pero dice Galitos, tira el gancho abajo, pero si está tirando el gancho y se está yendo con el pie. Perfecto, ahí escuchamos también a Eduardo Lamazón que nos deja. Difícil analizar el primero. 10 puntos para Arce, 9 para Lumacat. Simplemente algo de Jorge, nada de Lumacat. Y me parece bien que Jorge no le ponga velocidad a una pelea en la que él tocó y ya lo perdió. Bueno, Julio. Yo pienso que esto es cuestión de tiempo. Yo pienso que el traveso va a ganar la pelea por 1,5. Entonces es cuestión de que se empiece a adaptar poco a poquito al estilo del filipino y la pelea se va a acabar. No le veo nada al filipino para que le gane el traveso esta noche. Lo que lo puede hacer es quedar mal nada más. Sí. Lo puede hacer mal, perdón. Algo me queda absolutamente claro y estoy de acuerdo contigo. No le hemos visto nada al filipino. Sí le vimos algo. Piernas, corrió por todo el cuadradátero. ¡Qué impacto! Como nuevo por más tiempo. Ataca por abajo Fernando Lumacat. Segundo también intentando hacer algo diferente. Quiere lanzar el jab. Ya está sangrando a Jorge el travieso Arce. Parece que en ese impacto, bueno, entre que fue cabeza, ya empezó a salgar Jorge el travieso Arce. No hay, no hay buenas noticias ahorita para Jorge. Sí, es preocupante porque es solo el segundo round de la pelea. Hay que irse con cuidado, travieso y hay que... Yo creo que más que todo será acelerado. Tendrá que buscar esa posibilidad Julio Cani Díaz a Jorge. Que busque el golpeo abajo al cuerpo. Mirar su derecha por arriba y su gancho por abajo. ¡Qué potencia! Parece un todoterreno como la Chevrolet Tajo con su sistema Stabilitrack. Y ya tiene enrojecido completamente y entintado de sangre. Va hacia adelante, ataca a Lumacad abajo. Le suelta el travieso. Lumacad, cada intento que tiene Jorge, desaparece por algún momento. Se vuelve un fantasma. Suelta con velocidad Lumacad. Atacó con izquierda y luego, luego con derecha en forma de ganchito. No muy ortodoxo, pero le entraron a Jorge el travieso. El problema del travieso es que se va con el golpe. Siempre se va con el golpe. El travieso debe de ir tranquilamente, tirar su mano derecha arriba y luego su gancho abajo, que es el poderoso. Pero primero tira el gancho y luego después tira la derecha. Primero la derecha y luego le va el gancho abajo. Y se queda parado por algunos homens. En el ringside de transmisión de TV Azteca, Lumacad termina por amarrarse. Se amarra y bueno, parece que no se vea tanto problema. Empezó a parar ese sangrado de Jorge el travieso Arce. Suena la campada. Preocupación. Tú eres más rápido, eres más veloz, aprovéchalo. Son las indicaciones que le dan a Fernando Lumacad en la esquina. Así que atención, señores. Por lo pronto, vamos a las repeticiones. Vean a Lumacad lo que hizo. Al momento de abrir el travieso, Lumacad inteligentemente lanzó la izquierda porque solito se estaba metiendo Jorge. Y abría la guardia. Hay trabajo en la esquina de Jorge el travieso Arce. Y justamente le limpiaron el ojo ya. El sangrado ha desaparecido por lo pronto. La campana, la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Arce, 9 puntos para Lumacad. Vamos, muy importante, hay que ver si el corte del travieso sigue sangrando. De otra manera, no creo que tengamos elementos para pensar que la pelea puede pararse pronto. Y el travieso tendría que mantener los planes. Bueno, mi Rodo, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Lo desocitó en la lona con la mano derecha. Ahí no logró resistir el impacto. Lumacad está recibiendo la cuenta cuando parecía que había problemas. ¡Y gana el travieso! ¡Dice que no más, Lumacad! ¡Con una sola mano! ¡Le gana Fernando Lumacad! Ahí estuvo el impacto. ¡Qué equilibrio! Parece que trae sistema Stabilitrack como la nueva Chevrolet Avalanche. No aguantó nada Lumacad. ¡Qué bueno que logró salir adelante el travieso porque se venían los problemas! Y caramba, ni siquiera reclamó. Lumacad se sintió herido y le dijo al referee, no, yo ya no sigo. ¡Qué bueno Julio te escuchó por algún momento! Se le fue con todo, así tenía que ser. Así es, así tenía que ser, así fue. Pero la verdad, Carlitos, vivimos un travieso igual que siempre. ¡No se le dio! Se nos acortó el camino de lo que queríamos hacer el travieso. El importante todo es que ganó el superlante. Que es quizá lo que va adelante con Ignacio Beristain. Si esta es la promesa de Ignacio Beristain, bueno, había que celebrarla mucho más seguido y tenerlo más en cuenta. Vean nada más cómo entra ese impacto, una derecha engañosa, sí. Va con el cuerpo hacia adelante con lo que bien decía Julio César Chávez. Es lo que nos tiene acostumbrado el travieso. Lanzó primero la cabeza y después entró el golpe poderoso. Así es. Y Lomacat se queda tendido en la lona. Es cierto. Y estaba bien, la verdad, no quiso ir, le faltaron pantalones. Segura, ahí radica mi protesta. Yo creo que le pesó demasiado el compromiso este salir de su patria por primera vez y no pudo hacer nada para llevarse ningún aplauso en los Estados Unidos. Este Lomacat de travieso. Es primero una finta, finta que va con izquierda y lanza una derecha descendente que es la que entra poderosa en la cabeza de Lomacat. Vaya, cuando exigió el castigo Lomacat dijo, señores, yo no me tengo que exhibir aquí, mejor me voy. Le faltaron quizá opciones o pantalones a Lomacat. Señores, nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos justamente para la decisión final que, bueno, ya la vimos, ya la conocemos. Será el anuncio únicamente de Jimmy Lennon Jr. Volvemos. Qué interesante su carrera. Qué bueno que se mantiene activo. Qué bueno que lo del baile y la cantada, bueno, no lo esté pensando como futuro porque la verdad canta bien feo. Pero le mandamos un abrazo gigante al travieso para que lo siga intentando. Bueno. Ahorita le voy a decir, Carlos. No, si yo ya se lo dije, no te apures. Yo también se lo dije. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y tendremos con nosotros a Jorge el travieso Arce. Tantita más adelante en este cierre ya de transmisiones a través de Box Azteca 7. Mi Rob, algo que quieras agregar. Vamos.